De 2008 y dirigida por Charlie Gore, la película nos cuenta de Tobías, un joven que hace dibujos extraños que son analizados por su terapeuta en un hospital, pero en ese momento llega una chica a punto de morir, que en su mano trae escrita la dirección pidemuerte.com y la terapeuta la copia para investigar. Natalia es hija de Susana, la terapeuta de Tobías, y ella encuentra la página web, quiere entrar pero no lo logra. Un maestro pone a trabajar a Tino con Tobías, ya ninguno de los dos les alegra eso, ya que Tino es un chico popular, mientras Tobías es el raro, por lo que pelean y son llevados a detención. Ahí Natalia se compadece de Tobías y le comienza a hablar, pidiéndole su email y mandándole un correo, pero no lo abre. Ese mismo correo se lo envía a Natalia al maestro, que sí lo abre, pero lo ignora y lo borra, y esa misma noche muere de manera violenta. Al saber de esto, Natalia sospecha del mail, que tenía una advertencia de reenviarlo, y si no se hacía, habría una muerte inevitable. Al día siguiente muere la mamá de otro estudiante y otras dos chicas, pero el común denominador parece ser que ninguna reenvía el mail y lo borra. El papá de Tobías, al ser policía, le asignan el caso, pero éste le trata de explicar que no son muertes comunes, pero el policía lo cree loco y le borra el mail, además de internarlo en un hospital psiquiátrico. ¿Sobrevivirá Tobías y Natalia? No lo contaré para que tú descubras el final de esta magnífica cinta de horror Millennial mexicana. Este tipo de cintas es una de las muchas razones por las que llevo 8 años haciendo el mes del horror. El saber que hay todavía directores y cintas de horror que valgan la pena, aunque roban las páginas de cintas como Ringo y hasta de un capítulo de Buffy de Vampire Slayer, con demonios que transfieren por medio de la tecnología, lo hace muy bien, los personajes están bien delineados, las situaciones bien definidas, las muertes son creíbles, el body count es alto y las actuaciones son bastante creíbles también. Pero lo mejor de todo es la atmósfera creada por su guión, que es redondo y contundente, y aunque mucho, y digo muchas cosas han cambiado al nivel de tecnología, el concepto de alguien o algo encerrado para hacer el mal por medio de comunicaciones cotidianas es perturbador, ya que en Ringo eran cintas de video, en Buffy era un escáner y en spam es un email. Pero, ¿qué sería el mal en 2022? ¿Un mensaje de Whatsapp? ¿Una conferencia de Zoom? O, tal vez, yo puse algo en este video de YouTube, para arruinar tus noches, tu semana, tu año, o tal vez tu vida entera, con mi maldición y mi concurso. Así que, si no compartes este video y dejas un like, pues, te atendrás a las consecuencias. Y si lo compartes y logras estar viva o vivo para el 2023, nos vemos en otro mes del horror.